Mejor actor en la película de Dwayne Johnson. Bueno, pero que tendrías tu discurso y eso te ayuda a crear el personaje. Bueno, me distrae mientras me ducho antes de que me recojan para ir a rodar. Es como que genero como una energía positiva con... O sea, estoy intentando ponerme al nivel de Natalia, pero no... Pero no, no, es que ahora Natalia... Tiene discursitos en la ducha. Ya verás, a ver, ¿tú haces alguna cosa rara para...? ¿En mi vida? ¿También? No, iba a hacer otra pregunta, pero me valen todas, ¿no? Defino un campo. No, 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 digo... Perdón, sí. ¿Para meterte en un personaje? Es que yo hice mucho teatro físico y yo creo que lo que ayuda es a veces encontrar... Shadow move, como algo físico que hace... Esta no me la sé, esta no me la sé. Vale. Mapache, no. No sé, todo el mundo tenemos algo que hacemos físico cuando estamos nerviosos o felices o cabreados. Es encontrar esa cosa física, o sea, ¿cómo anda esta persona? ¿Cómo baila? ¿Cómo...? A veces he bailado, he encontrado al personaje bailando, no sé, lo hago sola y obviamente de afuera parece raro, pero estoy trabajando. ¿Tú sola en el espejo o cuando hay gente...? No, en cualquier lado, en casa. Bueno, sois fantásticos los dos. Una última pregunta que es curiosidad. Robaste... Gracias.